Solucionario de trigonometría por acá. En un triángulo rectángulo sus catetos son 2 y 1. Determina el coseno del mayor ángulo agudo. Los catetos son estos dos lados que rodean al 90 grados, o sea, los dos lados más pequeños en este triángulo. Miden 2 y 1. Por ejemplo, acá puede estar el 1, acá puede estar el 2, no hay problema. Determinar el coseno. ¿Coseno de quién? Del mayor ángulo. Estos dos son los ángulos agudos, pero ¿cuál es mayor? Mayor es el que se le opone al cateto más grande. Entre 1 y 2 el más grande es 2 y se le opone al que está por acá. Así que este sería el mayor ángulo agudo. Así que coseno de alfa es igual. La propiedad dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo? El opuesto es 2, así que el adyacente es el que está para este lado, o sea, el 1. Ahora debajo viene la hipotenusa. La hipotenusa es el que se le pone acá al 90, que como no sabemos le llamamos X. Para hallar un lado en un triángulo rectángulo, o sea, que tenga ángulo de 90 grados, utilizamos el teorema de Pitágoras que está por acá. Dice que primero va la hipotenusa, o sea, el lado más grande, que es el C, en este caso es X, con exponente 2, igual y acá la suma de los otros dos lados, pero con exponente 2, o sea, 1 al cuadrado más el otro que está aquí abajo, 2 al cuadrado. Siempre el exponente 2 del X pasa para el otro lado como una raíz cuadrada. Y adentro, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 1 más 4 sería 5. Como no es exacta esta raíz cuadrada, acá queda X es igual entonces a raíz cuadrada de 5. Debajo, en el coseno de alfa, faltaba la hipotenusa que es X y ya lo hemos hallado, es raíz cuadrada de 5. Así puede quedar la respuesta. Y si quieres racionalizado, o sea, que no aparezca raíz abajo, lo racionalizamos. Arriba y abajo vamos a multiplicar por esa misma raíz cuadrada que está aquí abajo, o sea, por la raíz de 5. Así, arriba y abajo. De manera que arriba, 1 por raíz de 5 es raíz de 5. Abajo, raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5, pero al cuadrado, ¿verdad? Porque se han multiplicado iguales. 2 con la raíz se elimina. Arriba sigue siendo igual, pero abajo. La raíz con el 2 se fue, solamente quedó el 5. Y esta es la respuesta alternativa. Puede ser esto, y si quieres racionalizado, esta es la respuesta. No olvides comentarlo primero que se te venga a la mente. Gracias. Gracias. Gracias.